Tenemos, Julio y Chepe, a Jorge Luis Deli Valdés. Un honor también para nosotros. Un histórico. Un histórico, una de las grandes figuras del fútbol panameño. Y para muchos, el mejor técnico panameño, o no panameño, dirigiendo en la LPF. Profesor, ¿qué tal? Buena tarde. El campeón del fútbol panameño con Plaza Amador nos acompaña. Un abrazo. Buenas tardes, Johnny. Saludos, Chepe y Julio. Y nada, para mí es un placer. Un placer poder compartirlo con ustedes este momento. Y hablemos de fútbol. Sí, profe. ¿Estamos a qué? ¿Cuántas horas del partido? ¿Tres horas? Bueno, dos horas, tres horas y pico. Ya yo, bueno, estoy aquí con ustedes. Y prácticamente saliendo de casa para ir al estadio. Y yo, por suerte, vivo en el oeste. Solamente tengo que agarrar para el centenario. Y salí ahí mismo en el rostro. ¿Cómo ha sido la pretemporada, profe? De este Plaza Amador satisfecho, pensando en repetir el campeonato. Hace una temporada un poco intermitente. Porque nosotros, creo que esta era la temporada para hacer una buena pretemporada. Porque había tiempo suficiente como para hacerla. Pero tuvimos una semana de para, de entrenar en el campo. Y esa semana justo nosotros teníamos dos partidos programados. Para jugar contra Costa del Este y contra el Árabe Unido. Y por el problema de COVID, cuatro jugadores que habían salido positivos. Nos tuvieron que separar del campo. Y claro que nos ha costado para poder repartir la cantidad de minutos suficiente. Como para poder llegar de la mejor manera al primer partido, por lo menos. Pero nos la tuvimos que rebuscar después. Porque programamos otro partido entre semana. Y allí, no quizás como nosotros queríamos. Pero pudimos repartir un poco más de minutos, algo forzoso. Para que por lo menos los jugadores me llegaran con una cierta cantidad de minutos para jugar desde el primer partido. Profe, salud, un abrazo como siempre. Un gusto conversar con usted, Jorge. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Al tema del inicio de temporada. ¿Con cuál usted como técnico y el equipo en general sintió más presión? ¿Arrancar la pasada temporada con la presión de buscar la séptima estrella? ¿O ahora con la presión de repetir el campeonato? ¿Con cuál se siente más presión? ¿Con la figura de la pasada temporada o con esta? Quizás, si tú lo ves desde ese punto de vista. Vas a decir que quizás la temporada pasada. Porque hacía varios campeonatos que Plaza no ganaba el título. Y se estaba buscando la séptima en algunos campeonatos atrás previo a este torneo que pasamos en el torneo de apertura 2021. Y esta temporada, obviamente tú vienes de ser campeón. Pero cuando tú estás en una institución como Plaza, que es uno de los equipos grandes del patio, siempre está la presión de querer ser campeón. Cuando nosotros llegamos del torneo pasado, se pregonaba la séptima. Y ya están pregonando la octava. Así que dirigir a un equipo como este siempre la presión va a estar allí. O sea, eso no quiere decir que no van por la corona, ¿no? Van por el bicampeonato. Igual. ¿La exigencia es igual o mayor que la anterior? Plaza, cuando inicia una pretemporada, es uno de los equipos que cuando inicia una pretemporada va pensando siempre en lo más alto. Entonces, nosotros tenemos dos torneos para disfrutar, el torneo local y la Liga de Campeones. Y en el torneo local trataremos de ser protagonista como lo hicimos del torneo pasado. Sabemos que son difíciles el torneo de la LPP porque han sido muy parecidos los últimos torneos. El torneo se ve bastante atractivo por la cantidad de jugadores importantes que llegaron a la Liga. Que le van a dar ese toque de calidad, ese nivel importante. Román, por ejemplo, Cúper, Calderón, que son los jugadores de selección y que han llegado a este torneo de la Liga de Campeones 2020. Y seguramente, como los torneos anteriores, va a ser un torneo bastante parejo. Y Plaza, como te dije, cuando inicia una pretemporada, siempre va pensando en el deporte banista en el torneo. Míster, abrazo la distancia. Plaza Amador estrena título ante el archirrival de siempre, Tauro FC, en el Clásico Nacional. ¿Más presión, más obligación iniciar de esta manera? El Clásico siempre es esos partidos que el jugador quiere jugar y que no quiere perder. Obviamente, es algo como insólito, ¿no? De que se juegue el Clásico en la primera fecha. Pero ya está establecido así desde el torneo pasado. Y lo vamos a asumir con toda la responsabilidad a ver que se presenta un plazo al Tauro o Tauro Plaza. Profe Jorge, una pregunta que no puede quedar fuera del tintero, de la mesa. Lo que se ha venido ordumorando. Creo que usted al final, no sé si tiene, usted como técnico, pero lógicamente una parte ya administrativa. Ángel Aurelien, ¿va con plaza o no va con plaza? ¿Juega con plaza o no juega con el equipo del pueblo? ¿Cómo anda el tema de Aurelien? Va con plaza. ¿Oficial? Va con plaza. Ya el firmó, ya el firmó con plaza. Como estaba comentando fuera de cámara, él solamente tenía que arreglar un problema de contrato con el equipo de Cuba Azul. Era algo que pienso yo de que no iba a haber ningún problema porque ya estaba todo apalabrado. Y era nada más de firmarlo. Él tenía la fecha para firmarlo ayer. No he conversado con él hoy, pero creo que ya por todo lo que se haya conversado no iba a haber ningún tipo de problema. ¿Y la presentación oficial entonces se va a hacer? Porque Aurelien sin duda alguna es figura. Figura el fútbol panameño, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que sí. Obviamente plaza tiene que esperar hasta que se resuelva el problema contractual que tiene con Cuba Azul. Pero como te dije, ya estaba todo apalabrado y ya se había llegado a un acuerdo en ambas partes. Y pienso yo de que no hay ningún tipo de problema. Una vez que se arregle ese problema, obviamente plaza va a ser oficial. Jorge, la clave para gestionar una plantilla con tantas figuras rutilantes, ¿cómo lo haces? Mira, cuando nosotros llegamos en el año pasado, o el año antepasado, porque el nocturno antepasado, porque nosotros llegamos en octubre del año pasado, recuerdan que nosotros agarramos un grupo de jugadores jóvenes donde la directiva quería que nosotros viesen a esos jugadores para ver quiénes eran los jugadores que por ahí de repente podrían estar en el equipo principal para afrontar el torneo de apertura 2021. Creo que se hizo un gran trabajo con esos jóvenes. Y después, cuando llegásemos a iniciar la pretemporada, sabíamos nosotros que íbamos a tener la oportunidad de por lo menos traer jugadores para reforzar un poco y poder competir en el torneo pasado. Y llegaron dos jugadores como Gasto Murillo, el mismo Cristian Martínez, entre otros, que ya se sabía que podían llegar al club. Marlon Ávila, ya Ricardo estaba con nosotros. Y siempre, es algo que yo siempre trato de hacer, de gestionar un buen camerino y trato de que todo se sienta importante. Creo que lo he dicho en otra oportunidad. El jugador más joven de nosotros era Didier Dawson y el más veterano era Ricardo Buitrago. Y a ellos se lo puse de ejemplo. Que para mí es igual Didier que Ricardo. Que todos tienen que sentir importantes, que todos tienen que sentirse titulares en el equipo. Porque yo creo que esto es importante en un grupo. Al principio, obviamente, no fue fácil. Porque por la calidad de jugadores que teníamos. Pero yo siempre lo dejo claro antes de empezar el torneo. Cuando nosotros iniciamos la pretemporada y cuando nosotros sabíamos que por ahí de repente iban a llegar a unos otros jugadores que solamente estaban de repente que se habían hablado de la posibilidad de que vivieran. Yo no hablé de eso hasta cuando llegase. Por ejemplo, Dinoli que después llegó, entre otros que llegaron después. Y cuando estaba todo el grupo, yo manifesté eso al grupo. De que se sintieran todos igual, importantes titulares. Y yo creo que ustedes a lo largo del torneo lo vieron. Todos fueron titulares. Todos fueron, o en algún momento fueron titulares en el equipo. En algún momento del torneo salieron como titular. Y le dimos la importancia tal como lo habíamos hablado. Yo creo que ellos se sintieron así. Y eso ayudó muchísimo también a que fuese un grupo fuerte como equipo. Y yo creo que se fue reflejando partido a partido. Y no alcanzó, no alcanzó para gestionar el grupo. Y hoy en día creo que tenemos un grupo fuerte. Y esa es la fortaleza del Plaza Amador. Jorge, sin duda alguna, la afición del fútbol panameño está disfrutando esta entrevista contigo. A pesar de que eres el técnico ganador con Plaza Amador. Porque el aficionado panameño ha disfrutado de logros de tu mano. Me explico, el sub-20, el sub-17. Pareciera que, Jorge, has dado o das con el atleta, el futbolista panameño. Cuando llegas a él, porque es muy complicado tratar a la mano de obra panameño. Lo digo en buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el secreto, Jorge? Porque sub-17, sub-20, nos metiste en play-off en un mundial sub-20 allá. En ese mundial que se fue en Polonia. ¿Cuál es el secreto ahora que eres campeón con Plaza Amador? ¿Dónde está la clave? Ahí he dado como en el clavo ahí, Ronnie. Porque es difícil tratar con el atleta, como tú dices, panameño. Porque están acostumbrados a otra cosa. Y yo creo que he estado, por ejemplo, en categorías menores. Y te puedo contar un montón de anécdotas, de excusas de los jóvenes cuando de repente no te llegan a un entrenamiento. Y al otro día te aparecen como si no hubiese pasado nada. Y tú estás allí, cuerpo técnico. Y ellos llegan. Y de repente, obviamente te dicen la buena tarde, que acostumbrábamos a entrenar las tardes con las categorías menores. Pero no te dicen nada del por qué no vino el día anterior. Y nosotros ya a poquito empezamos a tratar de cambiar eso. Sé que obviamente el lío va a ser fácil, porque vienen de una costumbre. Sabemos nosotros que no tenemos esta cultura de profesional. El lío porque trabajando en las bases menores, nosotros hemos visto que ahí radica el problema de futbolista panameño. Entonces, cuando tú llegas ya a un equipo profesional, vienen con esos arrastres de cosas que vienen acostumbrados a hacerla en, ya sea en una academia de fútbol o en un equipo de categorías menores. Y cambiarle es cuesta, cuesta. Pero hemos tratado nosotros de poder saber llegarle al jugador. Como te dije, nos hemos contado un montón de excusas. Gary Stempel dice que él tiene un libro de excusas y, entre bromas, nosotros, el cuerpo técnico, le decíamos a nosotros que hay que llamar a Gary para que anote esta excusa. Yo te cuento una, por ejemplo, que se va a reír. Una vez no llega uno a entrenar, estábamos entrenando en diciembre. Y al otro día le llamamos nosotros y le explicamos, le pedimos que no llegara a explicación que por qué no había venido el día anterior. Y la excusa fue de que él no vino porque él fue a acompañar a su mamá a comprar un arbolito. Entonces, excusa como esa. Y que ya sabes, te puedo contar, te digo, un montón de excusas. Y nada, son jóvenes, uno trata de, ahí no, estamos en la risa, pero de agarrarlo, de explicarle, de cómo es esto, de querer ser profesional, de hacerle entender. Hoy en día, por ejemplo, yo estoy con el Plaza Amador y hay alguno que le cuesta, que le cuesta. Pero nosotros ponemos las pautas antes de empezar. O sea, incluso yo hago un reglamento de las cosas que se permiten y las cosas que no se permiten. A veces, tú entrenas de 7 a 9. Y tú sabes que siempre después de entrenamiento viene otro equipo. Entonces, tú tienes que entregar el campo, a veces incluso 5 para las 9, para que ellos puedan llegar y cambiarse. Y poder entrenar y usar su horario de 9 a 11. Y el jugador, 5 para las 7 es cuando se quiere poner la media o los zapatos. Y hemos tratado nosotros de cambiar eso. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien en los gols, lo han entendido. Que si tú quieres vivir para el fútbol, tú tienes que vivir para él. O sea, hay cosas que tú tienes que adaptarte, cosas que tú tienes que llevar a cabo. Porque estoy totalmente convencido de que esas cosas ellos no las puedan hacer si un día se van a Colombia, a Chile, a Estados Unidos, porque no se lo van a permitir. Según una vez lo van a mandar para atrás. Y entonces, tratamos nosotros de que lleven eso a cabo para cuando le toque o tenga la oportunidad de poder salir y emigrar fuera de Panamá. No tenga ese tipo de problemas y sean profesionales imposibles. Bueno, nos hubiéramos quedado acá hasta que arranque el partido, profe, con usted acá. No sé si quiere darnos la alineación. Es una pregunta de cajón. ¿Nos da la alineación de Plaza Amador de esta noche? Ahora hay que ser diez, Jorge. A mí me gusta que el jugador se entere primero de quién es lo que van a jugar. Nosotros nunca le decimos a los jugadores quién es lo que van a jugar. Hasta cuando hacemos la charla. Después no van al estadio. Porque yo soy yo de que todo tiene que estar preparado. Todo tiene que venir con la disponibilidad de poder ser titular. Y yo juego mucho con eso. Juego mucho con eso. De que el jugador venga. Incluso en entrenamiento, a veces le vamos a petar a uno, le vamos a petar al otro. Y tratamos de que ellos mismos tengan la incertidumbre o la duda de que por ahí puedan seguir titular o no. Pero bueno, también cuando tú tienes un equipo que viene jugando seguido en el torneo pasado. Ya prácticamente tú puedes dar cuenta quiénes son los jugadores que podrían salir titular. Pero en ese sentido, sí. Me gusta que el jugador se entere primero y luego el exterior. Bueno, gracias, profe. El mensaje para los placinos que buscan esta octava. Nada, que ya me han inscrito. Me han inscrito lo de la Barra Placina. Estoy seguro de que van a estar allí en el estadio hoy. Siempre ellos dándonos el apoyo a través de las redes sociales. Y yo estoy seguro de que van a estar allí. Así que simplemente trataremos nosotros de hacer el trabajo dentro del campo. Gracias, profe. Bendiciones, ¿ah? Suerte en este torneo. Bendiciones. Jorge Delivates. Gracias, Julio. Saludos, Jorge.